Sean todos bienvenidos a Conectados. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de salud, pero no solamente salud física, vamos a hablar también de salud emocional, porque de lo que hoy vamos a conversar impacta directamente lo que es nuestra autoestima, nuestra parte psicológica, para hablar de trasplante de pelo. Es decir, que si usted tiene algún huequito por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí, pues esta es la alternativa que tiene. Y además, una práctica que en este momento está muy al capete, no por muy buenas razones, porque hay una campaña de estafa que está enquistándose en este tipo de práctica. Es por eso que hoy le vamos a dar la bienvenida a una mujer hermosísima, talentosísima, muy trabajadora y orgullo dominicano, la doctora Mari Carmen Morales. Muchísimas gracias. Doctora, gracias por acompañarnos. La doctora Mari Carmen es cirujana, dermatóloga, egresada del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogartías, certificada por el Consejo Americano de Transplante de Pelo, tiene más de 20 años de experiencia y además es vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Gracias, doctora. Mire, yo me cansé con tanto cargo. Se dice rápido, pero cuánto transcurrido para poder llegar a todo esto, pero ha valido la pena. Así es. Así es, feliz de tenerla aquí en Conectados. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, doctora, el tema del trasplante de pelo pareciera que está de moda, al igual que ha tenido todos estos últimos años el tema de la cirugía estética. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema aquí en la República Dominicana? Bueno, es como tú dices, el trasplante de pelo dio como un vuelco porque la técnica que se hacía hace unos años que la técnica de la tira, que era la STRIP, se sustituyó por la técnica de pelo a pelo, la técnica FUE. Y esto hizo que muchos más pacientes se interesaran en este procedimiento. Es un procedimiento maravilloso, es un procedimiento ambulatorio con anestesia local, pero es un procedimiento quirúrgico. Así es. Entonces, requiere de entrenamiento, requiere de un protocolo para realizarlo exitosamente. Entonces, claro, ha tenido un auge por los buenos resultados, por ser un procedimiento poco invasivo, que los pacientes no sufren, no es doloroso, en buenas manos, en manos expertas, y con unos resultados maravillosos. Qué bueno que lo dice, doctora, porque una de las preguntas que se hace usualmente de la gente, que se hace este tipo, o que se quiere hacer este tipo de procedimientos, eso duele, eso duele. No duele, no duele. Un procedimiento que fue folicular, en un postoperatorio que para mí fue magnífico, porque en ningún momento dejé ni de trabajar, ni reposé durante quizás unos días, y reactivé mi vida y mi hobby al poco tiempo. Increíblemente no duele. ¿Pero por qué no duele? Porque el médico tiene que realizar la anestesia correctamente, tiene que sedar al paciente de una forma suave, día oral, tiene que dedicarle tiempo al paciente. Esto no es cuestión de quién termina más rápido, sino quién termina mejor el procedimiento. Y ahí hay una gran diferencia entre pacientes que realmente se someten a un procedimiento que no debe ser doloroso y que te cuentan la experiencia que no fue así, cuando es un procedimiento maravilloso. A eso voy, doctora, porque he conocido casos de enfermicia, pero Dios mío, yo sufrí tanto, tanto que yo no me voy a hacer retoques. Es decir que si hay dolor, no estuvo también hecha la cirugía. No le dedicaron el tiempo oportuno ni la técnica correcta. ¿Cómo es? ¿Cómo es, doctora, la técnica pelo a pelo, que es la técnica que actualmente es innovadora? Mira, es una técnica que se extrae unidad folicular por unidad folicular, seleccionado por el médico de una forma que no te deplete, que no disminuya la densidad del cabello en esa área. Se toma el área donante estable. Yo hago mucho hincapié en esto, porque no es ponerte mucho pelo para que salgas como que te parece que te pusieron mucho pelo. Es un cabello que debe ser estable, entonces hay que seleccionar bien el área donante que sea un área donante estable. Cuando habla de área donante, para los que no conocemos del tema, doctora, es que usted selecciona de una parte de la cabeza para colocarla en otra. Correcto. Toda la parte occipital o posterior y temporal, que son laterales, se consideran áreas donantes estables. Pero no te puedes ir ni muy encima ni muy debajo, porque son áreas que se pueden debilitar con el paso de los años. Y para que ese trasplante de pelo sea estable, sea permanente, debes elegir correctamente esa área donante. ¿Qué pasa con los totalmente calvos? Bueno, hay pacientes que tienen unas alopecías muy avanzadas, que no son candidatos ya a un trasplante del bebé. Y se le ofrecen otras alternativas como prótesis capilares, que se hacen a la medida, y puede ser una opción para estos pacientes, que son los mínimos, gracias a Dios. Yo te diría que el 95% de los pacientes que acuden buscando esta alternativa son candidatos. Gracias a Dios. La verdad es que yo vengo pensando esto hace mucho tiempo, porque la pérdida de pelo comenzó, en mi caso, a los 22, 23 años. O sea que ya teniendo 49, tenía 47 cuando me hice el trasplante. Pues era una mortificación para mí, dado que yo me desenvuelvo en el ámbito artístico, y yo personalmente entendía que el tener calvicie me iba a reducir la cantidad de personajes que yo podía hacer o algo así. Que tal vez no es cierto, pero yo lo sentía así. ¿Es cierto, doctora, que se puede extraer cabello de otras partes del cuerpo? Sí, eso es correcto. Se llama el Body Heart Transplant, se selecciona el área de la barba, el área del tórax, pero no todo el mundo califica para esto, y no todas las áreas quedan bonitas. ¿Por qué? Porque tiene otra estructura, tiene otras características este cabello, y nunca lo utilizo para línea de implantación ni el área frontal. Ya cuando un paciente tiene pobre área donante, y se nos terminan los recursos en el área correcta, entonces pudiéramos ver como una alternativa a esta área, para la parte posterior, para dar un poquito más de densidad ya cuando el paciente tiene densidad, y quieres darle algo más, ofrecerle algo más, cuando ya los recursos, como te dije, ya no son los óptimos. Doctora, pasa en el área de cirugía estética mucho, que llega un paciente y dice, es que yo me quiero ver así, yo quiero colocarme 600 de mamas, o colocarme glúteos, y a lo mejor el cuerpo, pues no tiene, lo que quiere no es simétrico a lo que debería ser. ¿Pasa con el tema del cabello? Yo que hay gente que ya dice, bueno, quizás que era una melena como la del B. Presley, y no aplica. Mira, pasa mucho con las líneas de implantación. El paciente, sobre todo el paciente joven, tiene unas expectativas muy altas, y te muestra fotos de cuando él tenía 15 años, 20 años, y pues nosotros como profesionales tenemos que dirigirle en cuál es la línea de implantación, que le va a quedar natural, que le va a quedar con el paso del tiempo apropiada, que se va a ver atractivo, pero se va a ver natural. La palabra natural en trasplante de pelos es clave, no es poner cabellos, es ponerlo en el ángulo, en la dirección correcta, y es diseñarte una línea apropiada para ti. Apropiada para ti a los 30 años, pero que te quede bien a los 40, a los 50, a los 60. Tomar esta decisión ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, para serles muy sinceros. Tomar esta decisión ha llevado a que cambie drásticamente mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de incluso socializar. Entonces, este es el arte, y ahí se base la experiencia del cirujano que te realiza el trasplante de pelos. Tiene que estar bien entrenado, porque la línea de implantación, como está diseñada, es la firma de nosotros como cirujanos. Doctora, tocó un punto importante, habló de las personas jóvenes que llegan, y pues logré leer que aparentemente el tema de la alopecia está apareciendo cada vez más en jóvenes, o sea, cada vez más jóvenes. Antes decíamos, bueno, estoy perdiendo el cabello, pero bueno, ya tengo edad para perder el cabello. Parece que ahora no es así. Mira, se ha incrementado este diagnóstico a mucho más temprana edad. Tenemos identificado algunos factores que pudieran incidir en esto, pero es un tema genético, o sea, es una alopecia androgenética hereditaria, donde los genes están involucrados tanto del punto de vista materno como paterno, pero luego hay condiciones que te pueden acelerar a que esto transcurra de una forma más progresiva, más rápida. En mi experiencia tengo a muchos hombres que van al gimnasio y se ponen tratamientos con testosterona, con anabólicos, y si tú tienes el gen de la calvicie, esa predisposición genética, y te aplicas estos tratamientos, entonces vas a acelerar el proceso. Y es cada día más visto, pues, pacientes que quieren lucir bien su cuerpo y se someten a este tipo de terapia. Entonces, con esto hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué otro tipo de consecuencias puede traer, o qué otro tipo de razones puede generar? Porque se habla, por ejemplo, doctora, del tema del estrés, también se habla de temas tiroideos, que, pues, inciden en que puede haber caída de cabello. Mira, es muy importante lo que dices. Si el paciente tiene caída del cabello, pero no tiene el gen genético, va a ser una caída del cabello donde muda cabello, pero se va a restablecer ese cabello. Esos son diagnósticos como los famosos effluvium, anágeno y telógeno. Ya cuando hay un afinamiento del cabello, progresivo, lento, es lo que causa las alopecías androgenéticas, es que se te afine el cabello. Entonces, es verdad que si tienes el estrés, si tienes un problema tiroideo, un problema de deficiencia de vitamina D, un problema de deficiencia de hierro, algo que te ha acontecido como el posparto, una enfermedad, una cirugía, se puede, entonces, acelerar tu proceso genético y, entonces, tener una mayor pérdida de pelo en un corto tiempo. Yo tenía que maquillarme la cabeza, si estaba haciendo alguna novela, si estaba haciendo una película, siempre estaba mortificado, buscando un espejo, ver las luces de los canales o las luces que se utilizan para las filmaciones son bien fuertes. Entonces, si usaba, por ejemplo, alguna gelatina o algo, yo sabía que las hebras del pelo se iban a unir y era más fácil uno ver el cráneo. Entonces, yo estaba muy siempre pendiente a eso. Ahora, ¿esto se puede trabajar con la técnica de pelo a pelo o no es necesario? Cuando es un tema, pues, por estrés o un tema de enfermedad. No, eso se trabaja desde el punto de vista médico. Tenemos muchas opciones hoy día, tratamientos vía oral, tratamientos tópicos. Lo más importante es en la historia clínica hacer el diagnóstico correcto. Yo siempre le digo a los pacientes que esa anamnesis, esa historia clínica detallada es clave para, pues, lograr establecer un diagnóstico correcto para poner un tratamiento oportuno. También se hacen análisis del cabello, análisis de laboratorio, que complementan, pues, esa historia clínica para lograrlo. ¿Quiénes asisten a consultar? ¿Más mujeres, hombres, hombres, mujeres? ¿Quiénes son los que más buscan colocar cabello? Mira, para fines de restauración, para fines de cirugía, son los hombres. El 95% de mis pacientes que van a hacer un trasplante de pelo son hombres. Sin embargo, en la consulta del día a día por pérdida de pelo son más mujeres. Más mujeres buscan, se me está cayendo el pelo, te traen fotografías del baño, mire, doctora, estoy mudando, o sea, estoy llenando en el carro, dejo cabello, en mi ropa. Entonces, más mujeres acuden por pérdida de pelo y más hombres acuden buscando ya una restauración capilar, porque son diagnósticos diferentes. Vamos a explicarse a nuestro público cuál es uno y cuál es el otro. A ver, como te dije, el típico, ¿verdad? Ahora, doctora, estoy perdiendo pelo, veo cabello en todas partes, mi cepillo se llena de pelo. Esto empezó hace un mes, dos meses. Eso es un efluvio y es la causa más importante de pérdida de pelo en mujeres. Acuden a nosotros, se le hace su historia clínica, se le hace su análisis de laboratorio, se concluye un diagnóstico que puede haber este diagnóstico y puede empeorar tal vez un diagnóstico de alopecia genética. Tú puedes tener una alopecia genética silente, que se esté afinando, y venir un efluvio, pues, agravar. Luego está el hombre que viene, bueno, doctora, yo no estoy perdiendo pelo, pero yo estoy con muy poco pelo. Entonces, en el tricoscopio, en el dermatoscopio, con una pieza clave para el especialista, donde te ven ese cabello agrandado de tamaño, ¿verdad? Que tiene una... Tú puedes ver con mucho detalle lo que está aconteciendo. Tú vas a ver en estos hombres afinamiento de la hebra del cabello. Le tienes que hacer fotos en diferentes áreas, en la parte frontal, en la parte intermedia y posterior, y lo comparas con la parte donante. Y el paciente ahí muy claramente puede ver que le está aconteciendo un afinamiento del cabello. Estos son los pacientes que sufren de alopecias genéticas. Y puede ser masculina como femenina. Una de las mortificaciones que mucha gente tiene, y los hombres no hablan de eso, tal vez como otro hombre, cuando le dicen, oye, yo creo que yo necesito ya y eso. Pero es algo como que la gente lo tiene como un secretismo extraño. Y a mí nunca me ha importado decir a todo el mundo que me hice un trasplante. Es mi pelo que yo me estoy poniendo aquí arriba, no es otra cosa. Entonces, les digo a los hombres, si usted se siente que esto le da algún tipo de inseguridad, usted se siente mal porque se está viendo eso claro, no siente que se ve bien. Señores, hay una solución para todo el mundo, ya sea con vitaminas, ya sea con medicina, o ya sea con el trasplante. Hay una solución. Y para mí, fue yendo donde la doctora Maricarmen Morales. ¿Cuántos tipos de alopecias existen, doctora? Cientos de alopecias. Hay varias clasificaciones. Hay unas clasificaciones muy importantes donde están las alopecias cicatriciales y las no cicatriciales. Dentro de las cicatriciales hay muchas entidades inmunológicas. O sea, el término de alopecia no es el típico paciente o hombre que está perdiendo pelo. Es un nombre que se le ha dado a la pérdida de pelo y tiene muchísimas causas. Y todas esas causas tienen un apellido diferente. Si es una alopecia areata, es una alopecia frontal fibrosante, es una alopecia central centrífuga. O sea, el término de alopecia no es un diagnóstico. Te invita a buscar el diagnóstico para ponerle el apellido correcto. Doctora, aparte del punto de vista estético, porque las personas ocurren, obviamente, no tengo cabello, quiero verme con cabello. Es lo básico. ¿Qué beneficios trae el colocarnos cabello, esta técnica, para nuestra salud integral? Mira, tú lo has dicho. O sea, la parte de la autoestima es tan importante en el ser humano, ¿verdad? Porque así como te sientes, es lo que transmites. Y no solamente lo transmites, sino que hace un impacto en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida de pareja. Tengo mejor autoestima. En el área de los castings se me hace mejor desenvolverme. Puedo lucir mi cabello normalmente como lo hacía antes. Es un proceso de verdad gratificante, es un proceso de cambio, es un proceso que te llena de energía, de vitalidad, de seguridad ante ti mismo. Yo tengo cientos y cientos de pacientes que cuando les restauro el cabello, a los seis meses vienen ya sin lentes, se quitan a los lentes, vienen con una ropa diferente, con una actitud diferente. Y los ves entrar y a veces yo miro y digo, wow, sí, es él. Hasta yo mismo, caramba, sí, caramba. O sea, yo mismo me, verdad, me maravillo de la transformación. Entonces, la autoestima es clave. Hay pacientes que le influye de una manera muy importante y hay otros como me dicen, ¿por qué no? Si se puede, ¿por qué no? Yo vivo bien así, doctora, pero si se puede, ¿por qué no? Entonces, yo creo que el ser humano debe de buscar sentirse bien consigo mismo, de la parte física también, de la parte emocional y la parte espiritual, por supuesto. Que es lo que, pues, cierra ese círculo para que el ser humano sea feliz. ¿Recuerda algún caso que le haya marcado, doctora? Claro que sí. Yo tengo 23 años dedicada a la restauración capilar y tres años después de empezar recibo un joven que no quería estudiar, que su padre lo trajo una tarde lluviosa, recuerdo, que le dio trabajo hasta buscar el lugar donde yo estaba, porque eran del interior. Y vino suplicando que le ayudara, porque no quería estudiar, no quería salir de la habitación, no quería interactuar. Era un joven de 17 años, con una quemadura en toda la parte temporal, parietal y occipital, que había ocurrido después de la aplicación de una solución intravenosa cuando era bebé. Y tuvo una cicatriz completa, un área cicatricial. Pues ese joven lo restauramos, felizmente restaurado. Al año tenía todo su cabello. Era un cabello rizado que queda muy bonito y da muy buena densidad, por lo cual no tuve que hacerle un segundo procedimiento. Y hoy día, 20 años después, es un líder en el área hotelera en México. Entonces, ver ese cambio, ese ser humano que se restauró la parte emocional y que pudo estudiar y pudo hacer un futuro, es inspirador. Hay un tema importante con esta práctica. Así como hemos visto casos como el de él, han salido muchísimas denuncias. Hemos visto además como el tema de las estafas, porque al final es una estafa, se han hecho denuncias de prácticas aquí en el país y fuera del país de personas que han tenido consecuencias negativas al realizarse el implante de pelo de manos de personas no adecuadas. ¿Cómo están manejando el tema? Sabemos que han estado denunciando que se han cerrado clínicas en la República Dominicana, pero ¿cuál es el balance que tenemos hoy? Mira, importante tema. No es un tema solamente que nos acontece y nos compete a República Dominicana. Es un tema global. Hay una campaña que está llevando a la Sociedad Internacional de Trasplante de Pelo, de quienes somos miembro, que se llama Fight the Fight. ¿Por qué? Porque esta práctica ilegal está en el mundo entero. Llegó a República Dominicana hace unos años de médicos y no médicos extranjeros queriendo hacer negocio con la medicina y está causando realmente estragos. ¿Por qué? Porque la calidad no es la misma, y no solamente la calidad, la acreditación. O sea, un médico extranjero que llega hoy al país no puede empezar una práctica médica porque no tiene la homologación adecuada. Pero si a esto le sumas que lo están haciendo muchas veces de forma incorrecta, es otra complicación más allá. Entonces, tenemos un tema migratorio de homologación y de acreditación y un tema a nivel global que también está impactando a República Dominicana. Yo educo mucho a mis pacientes y les digo, hay grandes profesionales que se dedican al trasplante de pelo acreditados en nuestro país. No te tienes que ir a unas manos X que no sabes cuál es su acreditación, cuál es su entrenamiento y sobre todo que no te van a dar un seguimiento. Son muchas veces médicos y no médicos, como te dije. Nómadas, están hoy aquí y luego ya no están. Y realmente es un problema a nivel de salud pública, a nivel de nosotros como especialistas y queremos alertar y educar a la población a que investiguen. Es un derecho como pacientes investigar las acreditaciones, ¿verdad? De ese médico en quien tú vas a poner tu confianza. Lo que hemos visto del impacto de esta campaña Fight the Fight es que los pacientes se están poniendo mucho más atentivos y hoy día están preguntando quién va a hacer la cirugía. Y normalmente, mundialmente, muchos médicos me han dicho lo mismo. Eso no era una pregunta que anteriormente los pacientes preguntaban. Doctora, pero ¿cómo están ejerciendo en el país? Se supone que aquí hay reglas que obviamente tienen que estar acreditados los médicos para poder trabajar aquí en la República Dominicana. La Sociedad Dominicana de Dermatología también ha llevado, ¿verdad?, estas quejas. Y se está manejando de una forma muy apropiada. Es una campaña que no tiene fecha de caducidad. Es una campaña que va a estar siempre porque el intrusismo ya está a todos los niveles. No solamente de trasplante de pelo, sino de procedimientos cosméticos, de cirugía plástica, o sea, de odontología, en el sector de odontología también. Entonces, es una campaña que... Es una campaña muy importante. ¿Cómo están manejando? Muchas veces vienen a hacer jornadas que no deben ser porque una jornada tiene que tener un fin... Un fin social, claro. Cuando hablamos de jornada, hablamos quizás de temas de ayuda, de apoyo, por ejemplo, de... A ver, operaciones del corazón, quizás, por ejemplo, el tema del labio leporino, que se hacen jornadas para ayuda, jornadas para... para... este... colocar cabello, está como un poco... Pues mira, se podrían hacer jornadas para restaurar cabello y de hecho, la Sociedad Internacional de Trasplante de Pelo tiene estas jornadas para restaurar casos de alopecias traumáticas, de alopecias después de un accidente, de quemaduras, pero son jornadas muy específicas que tienen que estar avaladas por el Ministerio de Salud Pública con tales fines. Entonces, muchos de estos médicos vienen como unas jornadas y lo peor de todo es que muchas veces los médicos dominicanos son sombrillas de estos médicos. ¿Cómo pasa eso, doctora? Bueno, yo doy mi ex ecuator, tú vienes de fuera y operas en mi lugar y yo asumo los riesgos. Entonces, esto no debe ser. Tú tienes que tener médicos también calificados laborando contigo para dar seguridad a tus pacientes. Pero es todo un desafío, doctora, porque cómo dar con estos extranjeros, con estos médicos que están trabajando sin certificación cuando están avalados por dominicanos. Es un desafío, pero se están haciendo ajustes importantes para tomar las acciones correspondientes. ¿De dónde vienen estos médicos, doctora? ¿Tienen algo adelantado en relación con el tema? Mira, no es por atacar ningún país en particular, pero es de bien sabido que Turquía está ahora mismo como líder, pero vienen también de otras partes, o sea, que no solamente es exclusivo de los turcos. ¿A dónde ha elevado la denuncia? ¿Usted? ¿Perdón? ¿A dónde ha elevado esta denuncia? ¿Dónde ha puesto sobre la mesa el tema? Bueno, la Sociedad Dominicana de Dermatología la ha llevado al Ministerio de Salud Pública, que es el ministerio correspondiente y son las personas ideales, idóneas, para esta campaña llevarla a tener efecto. Y tuvimos una buena receptividad de parte de ellos para trabajar lo que era la búsqueda y el cierre de estos lugares que estaban ofreciendo estos servicios de manera inadecuada o dentro de un marco de ilegalidad. A nivel internacional, doctora, ¿se han fijado posición? Mira, han tomado ya posición importante. Cada país tiene sus regulaciones, pero es una campaña global. Todos los días tenemos, ¿verdad?, un chat de todos los médicos que estamos involucrados en esto y te sorprendería de todo lo que se está haciendo y realmente se está llegando, como yo digo, al punto de quiebre y es una campaña que no es fácil porque hay muchos intereses económicos de por medio y esto siempre, pues, es un tema, ¿verdad?, delicado. ¿le ha llamado la atención tras su posición, doctora? Siempre llama la atención, pero si las cosas se están haciendo de forma adecuada, sin señalar a nadie, yo creo que, creo firmemente en la educación, a la población, yo creo que educarte en cuáles son tus derechos y deberes y qué es tu salud y que debe de ser puesta en manos expertas. Doctora, me imagino que el tema de la conciencia, lo que ustedes quieren afianzar en este momento. Es correcto, o sea, el tema monetario siempre sensible para la población, para cada paciente, pero no es una diferencia como para yo arriesgarme, ¿entiendes? Eso es muy importante. Yo creo que el cuero cabelludo no se puede ocultar y un trabajo mal realizado no es como otro tipo de cirugía que tú te puedes vestir y taparlo. es un tema sensible y esa línea de implantación y esa densidad debe de quedar bonita y adecuada para que tú realmente consigas ese cambio que estás deseando. Y esa libertad que uno siente y esa tranquilidad que uno siente es algo indescriptible. Yo creo que solamente una persona que se lo haya hecho y haya sentido el cambio puede contar de primera mano y por eso les digo, o sea, una paz. Yo personalmente que he estado en sets y que he estado en películas y eso que antes tenía que maquillarme, ya eso es cosa del pasado, ya yo no me preocupo por eso, yo me siento súper bien con el resultado del trasplante que fue para mí excelente. Lo que puede ser peor remedio que la enfermedad porque a mí me ha pasado que quizás he visto a alguien, doctora, y se ve como que unos cabellos así todos sueltos y de verdad que la vista cuesta, inclusive porque es un ruido que hay de algo que no está bien, tú dices ¿qué está pasando allí? y entonces tiene como unos cabellos parados en medio de un vacío cuando el trabajo está mal hecho. Sí, sí, sí. Y no solamente esté mal hecho desde el punto de vista estético, es el riesgo del paciente imponerse en personas sin entrenamiento. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer, doctora, esto es un procedimiento con anestesia, anestesia local, pero requiere anestesia, debe ser colocada adecuadamente, debe de tener las medidas de higiene de asepsia y antisepsia adecuada. Estos procedimientos se utilizan instrumentos desechables. ¿Quién te certifica que están desechándolo y no rehusándolo? O sea, que hasta hay un tema de transmisión de enfermedades como todos los procedimientos. Entonces, no es un tema solamente ah, bueno, me quedó lindo o no me quedó bonito, sino es un tema médico. Le ha llegado a sus manos casos de personas que se han visto afectadas por procedimientos mal hechos. Sí, hemos tenido casos de necrosis en el área de colocación de los injertos por unas técnicas mal realizadas de lo que se llaman dense packing, querer poner demasiado junto. Hemos tenido áreas donantes, áreas occipitales de donde extraemos las unidades foliculares con pobre densidad, o sea, te dejan huecos en todo el área y el tema cuando hacemos un trasplante no es dañar un área para restablecer otra, sino tú tienes que tener el entrenamiento para poder obtener un área donante sin depletar, sin bajarle la densidad. ¿Es cierto que están llegando casas provenientes de la República Dominicana a Estados Unidos que han tenido que ser atendidos personas que han sido trabajadas por estos médicos no certificados? Mira, tenemos noticias que así ha sido, pero esto está a nivel mundial, o sea, cualquier paciente ya viaja buscando realizarse un trasplante de pelo porque la publicidad de estos centros es muy agresiva y ponen unos precios muy atractivos y entonces pacientes de cualquier lugar en Estados Unidos por la cercanía vienen a realizárselo y luego regresan a su país y no te voy a decir que todos pero pueden tener sus complicaciones y lo peor del caso es que luego no hay un médico que le dé la cara que pueda manejar esas complicaciones. Lo que está ocurriendo mundial es que hay clínicas donde no son doctores que están operando y no tienen el entrenamiento para hacer el procedimiento y para asegurar la salud del paciente y desafortunadamente mundial ha ocurrido casos donde los pacientes se han muerto desafortunadamente pero también los resultados no son el standard de restauración de pelo que uno debe tener hoy día. porque sé que es un tema a nivel mundial y vamos a hablar de la campaña como tal Fight the Fight pero ¿por qué lograron enquistarse aquí en RD? Como lo han logrado en muchos países nosotros tenemos un tema de atractivo turístico somos una isla maravillosa con destinos maravillosos playas preciosas gente muy agradable somos un país bien atractivo y estamos estratégicamente ubicados en el Caribe entonces nosotros llamamos la atención claro que sí ¿ya han habido detenidos aquí a raíz de las denuncias que ustedes han hecho doctora ¿qué se ha adelantado? bueno tenemos noticias de que se han cerrado centros y y bueno estas son las primeras medidas que están tomando ¿verdad? de mercado negro hablamos de un aumento de estas complicaciones un aumento de estos riesgos para un paciente ya sea por una evaluación rápida por una evaluación inadecuada por personal que no está entrenado por la falta de seguimiento que es probablemente de las cosas más importantes porque muchas de estas veces las clínicas que ofrecen estos trasplantes de tipo express pues no le dan el seguimiento al paciente de manera adecuada no hay una garantía no hay a quien reclamarle pero también entiendo que se han abierto según lo he visto en algunos medios sí porque si tú cumples con las normativas puedes abrir nuevamente tus centros o sea si te acreditas si estás en orden ¿verdad? eso no estamos en contra de un médico que venga que se homologue que haga todos sus procesos correctamente pero bueno pues esto hay que hacerlo correctamente ¿qué papel ha jugado el Colegio Médico Dominicano en todo esto doctora? porque si están médicos dominicanos sirviendo de sombrilla para que estos médicos que no están certificados puedan hacerlo pues hay un tema entre colegas que hay que atender sí yo te diría que eso es un proyecto para el año 2023 Colegio Médico Dominicano también involucrado en este sentir o sea que vamos a continuar con esta campaña nos hemos unido en apoyo a la campaña porque es bueno que todos estemos educados y que los pacientes estén educados a la hora de que busquen el servicio adecuado Fight the Fight ¿cuánto tiempo tiene? Fight the Fight tiene ya varios años es una campaña que se empezó a consolidar en la sociedad internacional de trasplante de pelo a raíz de esas pequeñas denuncias que cada miembro de esta institución traía colación y ya hace ya yo te diría seis años se empezó a ver que venía esta problemática de una forma importante entonces empezó verdad como todas las campañas con con la cual iban a ser los lineamientos de la campaña pero en los pasados yo te diría tres años esto ha cogido un boom enorme o sea la pandemia yo creo que propició a que se empezara a abrir más centros de una forma irregular sin estar debidamente acreditados y se metieron así como tranquilitos y ha tomado ya un puesto muy importante ¿en la República Dominicana tiene identificado dónde están estos centros? sí tenemos identificados lugares en el este en la Romana en Santiago aquí mismo en Santo Domingo ya también en Punta Cana o sea realmente pues buscan lugares atractivos del punto de vista turístico y de logística y como te dijo médicos dominicanos que tienen un un rol de ser sombrilla de ellos o sea que esto también nos compete a nosotros a los médicos que no debemos de permitir eso tantos buenos colegas con tanta calidad dominicanos o acreditados no dominicanos cualquier médico que esté acreditado que esté entrenado y un entrenamiento no se hace en tres días me preguntan mucho quién es el médico ideal para hacer un trasplante de pelo el médico ideal es el que tiene conocimiento del cabello el que sabe hacer diagnóstico de las patologías que le afectan al cuero cabelludo el médico ideal yo te diría que es el dermatólogo y si es cirujano dermatólogo mucho más un cirujano plástico y debe de tener entrenamiento en tricología o sea si no eres dermatólogo entonces tienes que tener entrenamiento en tricología ¿qué es tricología? tricología es la ciencia que estudia el cabello como dermatólogo tienes en tu entrenamiento piel y anexos cutáneos que incluye el cabello pero si no eres un médico dermatólogo y quieres hacer el cabello tienes que hacer tu entrenamiento en tricología y trasplante capilar un máster de un año no un curso de tres días no un curso de una semana no solamente es la evaluación no solamente es realizarlo sino quién va a mantener esa relación médico-paciente esa garantía de una calidad de un servicio nos comentaba una experiencia que tuviera un congreso congreso internacional si hace un mes hicimos verdad el congreso que es anual de la sociedad internacional de trasplante de pelo y para nuestra sorpresa muchísimos técnicos porque no son médicos empezaron a subir en sus redes después de concluir este este simposio este congreso unas acreditaciones falsas de ellos pasándose por médicos o sea en España fue un revuelo enorme en Brasil también y en otras partes del mundo o sea realmente es como si un enfermero quisiera hacer el trabajo de un médico correcto de un cirujano o sea un tema bastante complicado han aumentado las denuncias doctora en estos últimos tiempos han aumentado las denuncias a nivel mundial de hecho si ves en el chat donde estamos todos los médicos que estamos en esta campaña diario se suben denuncias o sea que es muy importante el llamado entonces es a la educación sí como paciente tienes el deber y derecho de saber en manos de quien te estás estás poniendo tu salud tu confianza debes ser un médico acreditado primero debes ser un médico pero un médico acreditado en el país con el entrenamiento oportuno que lo exija que exija la acreditación sí sí y como te digo estamos ya laborando no solamente como sociedad dominicana de dermatología donde puedes accesar a ver quiénes son dermatólogos si no estamos ya siendo más finos y estamos haciendo un capítulo de pelo donde vamos a estar todas las que nos dedicamos todos los que nos dedicamos a esta área con nuestras acreditaciones para que la población en general pueda tener acceso a esto doctora no han pensado en sumar esfuerzos y en sumar fuerzas porque nos comentaba hace un rato que esto no ocurre solamente en el área de pelo los cirujanos estéticos se han visto impactados los odontólogos se han visto impactados no han pensado ustedes en sumar fuerzas para evitar estas prácticas ilegales en el país claro que sí ya hemos tenido reuniones pertinentes y se van a sumar fuerzas de hecho está en ese sentir tanto de parte de las especialidades que están siendo más afectadas como los cirujanos plásticos donde han muerto además personas correcto donde es más delicado todavía yo quiero llamar a mi camarógrafo ven para que un momento por favor y entra al cuadro porque yo quiero saber verdad con una con un paciente si él es candidato si no es candidato aunque a mí me encanta su calvicie me encanta su calvicie pero miren miren a Franklin miren este flow de Franklin ajá por ejemplo lo primero es que pacientes que me vienen verdad rasurados siempre les digo que es bueno que se dejen crecer un poco el cabello en el área donante para yo hacer los estudios hacer la dermatoscopía la tricoscopía y ver su densidad ok pero te digo algo hay pacientes que lucen bien también con su alopecia no todos son candidatos que se ven atractivos así como hay quienes mejoran muchísimo y lo quieren hay quienes se ven bien y él como se ve doctora tú te ves muy bien muy bien entonces él es el candidato él se puede quedar así ahora doctora pero es como te digo pacientes que vienen que llegan así a mi consultorio le digo yo quiero que te dejes un poco crecer el pelo regresa en unas dos o tres semanas y así te puedo hacer una evaluación más fuerte usted nos habla del área donante que debería ser usualmente por esta parte de acá toda la parte posterior occipital y lateral completa correcta o sea estamos hablando de toda esta área de aquí toda la franja temporal occipital ok verdad es como un cintillo nunca nos podemos ir muy arriba porque fíjate que si él tuviera más pelo y yo le tomo de esta parte superior con los años puede debilitarse entonces estas áreas superiores occipitales no son candidatas ni tampoco la parte inferior ok y esto es muy importante porque tenemos que elegir el área donante estable para que ese cabello sea permanente ahora doctora por cada porito hay varios pelitos es correcto ustedes están en algunos de estos pelitos de estos poritos mira se obtienen lo que se llama unidades foliculares ajá cada paciente tiene un número de unidades foliculares diferente hay quienes tienen muchas unidades foliculares de dos cabellos otros que tienen muchos de uno los cuales no tienen muy buena densidad pero todos tienen de uno de dos y de tres hay pacientes que son esos pacientes con una melena súper copiosa muy densa que tienen de cuatro y de cinco yo tenía hasta de seis increíble entonces nosotros hacemos una preselección porque necesitamos unidades foliculares de un cabello para la línea de implantación para que quede natural y luego necesitamos de dos de tres de cuatro si tiene de cinco más para hacer un gradiente de densidad para que quede natural y con buena densidad porque además también he visto casos de gente que queda como con un como con una línea totalmente recta o personas que quizás tienen un zig zag cuáles son las consecuencias de que el procedimiento a lo mejor aparte de lo que son las infecciones que nos hablaba hace un rato estéticamente qué puede pasar cuando nos ponemos en manos expertas que nos diseñen una línea de implantación muy poco natural es como tú dices una línea de implantación no puede ser recta tiene que tener un gradiente tiene que tener una irregularidad tiene que tener un gradiente de densidad tiene que colocarse estas unidades foliculares con un ángulo con una dirección apropiada si no no luce natural una vez que pasa por el proceso una vez que ves los resultados te das cuenta y dices pero es que valió la pena fue gratificante aquí estoy puedo lucir mi cabello otra vez puedo meterme a la playa puedo dejármelo crecer ya mi calvicie desaparece por completo ¿hay edades para poderse realizar este tipo de procedimientos doctora? mira ya no hay edades hay tipo de alopecia área donante y como respondan o no los tratamientos médicos la verdad que no es lo ideal operar pacientes muy jóvenes pero he operado pacientes muy jóvenes cuando hablo de muy jóvenes ¿a qué se refiere? estamos hablando 25 26 27 años yo los he operado ¿por qué? porque no les hago líneas de implantaciones muy agresivas sino conservadoras le pongo un cabello el cabello lo restaura un área que siempre se van a ver bien y realmente como te dije las alopecias cada día se ven a más tempranidad y son pacientes que bien seleccionados y estables desde el punto de vista médico se beneficia mucho su autoestima le ha tocado decir a alguien no tú no aplicas y no lo voy a decir pero es que quiero doctora pero es que no claro que sí y hay que saberlo decir del punto de vista psicológico te tienes que poner en su lugar la empatía del médico paciente es muy importante estamos aquí de que se acerquen cualquier cosa que necesiten hacia nosotros y que verifiquen realmente antes de someterse a cualquier tipo de procedimiento recuerden que muchas veces es importante manejar esos temas de calidad que las complicaciones siempre existen pero que debe haber una persona responsable de ofrecerle ese servicio de seguimiento y de acompañamiento en caso de que se presenten yo siempre tanto dedicarle mucho tiempo a mis pacientes explicándole entendiéndolos y sí he tenido que decir no eres cántica ¿quiénes no aplican doctora? usualmente o en forma general porque me imagino que es paciente paciente con muy pobre área donante con unas alopecías muy agresivas tipo 6 donde ya han perdido toda la parte frontal lateral las laterales han bajado mucho paciente con pelo muy fino que sabemos que no vamos a lograr llenar las expectativas porque es muy importante que las expectativas del paciente sean reales para obtener un resultado donde él se sienta satisfecho ya nos ha explicado que es pelo a pelo que lo saca del del folículo son extraídos con un aparato que extrae una unidad folicular completa o sea una unidad folicular con todas sus estructuras anatómicas ahí tiene que estar el músculo pilorector del cabello la glándula sebácea los bulbos todo tiene que ser extraído integral ahora el procedimiento como tal cuánto cuánto dura el hacerse ya la cirugía y el postcirugía cuánto tiempo y en cuánto tiempo empezamos a ver resultados en el área mira el procedimiento es un procedimiento un poquito largo porque estamos hablando de que a mí me encanta empezar lo temprano seis y media estoy inspirada a esa hora la persona está despierta o tiene anestesia completa no yo trabajo con sedación vía oral que le permite estar relajado y dormir bastante y con anestesia local la mañana nos la pasamos sacando pelo o sea que tal vez tres horas cuatro horas dependiendo de la densidad del paciente va a ser la duración de la cirugía si nos salen dos mil quinientos unidades foliculares va a ser un poquito más largo que si salen mil ochocientas entonces la mañana nos la pasamos sacando pelo extrayendo las unidades foliculares ya luego tipo 12 del día tal vez un poquito antes empezamos en la parte artística ya le hemos hecho al paciente previo unas fotografías un diseño pues aquí entonces ya al mediodía anestesiamos esta área donde vamos a colocarlos le voy a hacer una pausa es el diseño lo establecieron primero con el paciente y se lo ha mostrado si eso es antes obviamente el procedimiento te gusta lo apruebas vamos para allá eso es clave le hacemos sus fotos antes de con el diseño porque eso es clave que el paciente esté de acuerdo y que el médico sepa que es el diseño correspondiente el diseño oportuno llegamos a las 12 del mediodía entonces llegamos a las 12 del mediodía entonces a las 12 del mediodía pues otra vez volvemos tal vez a rotular un poco ese diseño por si se borró ¿verdad? durante el procedimiento de extracciones dejamos al paciente que coma algo ligero va al baño y otra vez se le da otra pequeña sedación vía oral para el resto del procedimiento entonces se le coloca la anestesia en esta área y dependiendo de las unidades foliculares que hayan salido me informan mis técnicas que son las que los organizan mire doctora salió 2000 entonces yo hago 2000 incisiones con el gradiente que yo quiero el diseño que yo quiero para este paciente en particular y luego ya de realizadas empezamos la parte de implantación llegue bien temprano un día te dan un medicamento que te calma un poco luego te anestesian en el área donde van a trabajar uno se duerme gran parte de la operación que puede variar desde temprano desde bien temprano de la mañana hasta tempranito en la tarde o hasta bien avanzado en la tarde dependiendo del caso de la persona que sea hoy día hay varias formas de colocarlo se puede o colocar al final o usar unos implantes yo lo selecciono que paciente creo que le conviene más una técnica que otra y luego tipo 8 o 9 horas después de empezar este procedimiento y es lo que te digo depende de la cantidad pues el paciente termina se siente bastante bien se le coloca un vendaje se le coloca un pañuelito para que camuflaje un poco el vendaje y el paciente se va a su casa siempre acompañado con alguien porque estuvo sedado vía oral y regresa 24 horas después para enseñarle a cuidar cada área cada área porque el área donde antes se cuida de una forma y el área donde se colocaron las medidas foliculares de otra forma lo más importante decirle doctora que yo soy el hombre más cobarde que hay para temas de anestesia y postoperatoria y definitivamente era más miedo que lo que realmente pasó no se sintió absolutamente nada y lo de la dormida eso es una complicación mental de ustedes porque realmente yo dormí perfecto ahí posteriormente a eso el cuidado se lleva cuánto tiempo y ya cuando el procedimiento termina ya se ve una capita de cabello pasa que con el procedimiento nosotros afectamos o sea rebajamos al 1 para ver justo para ver la angulación pero para manejar mejor el folículo entonces al inicio vas a tener un pelito cortito se van a hacer muchas costillitas estas costillitas van aflojándose ya los 10 días 15 días vas a estar ya limpio y todo este cabello trasplantado se muda se muda y el paciente debe destruirlo apropiadamente para que no piense que se está engañando y que doctora que pasó que me tengo por 9 horas exacto y que te puede todo este esfuerzo pero es un proceso normal es un effluvio que se llama y el cabello entra en una fase de reposo y 3 meses después entonces esa hebra vuelve otra vez a crecer y va tomando su grosor y el largo y yo te diría que con esta técnica ya el séptimo mes estamos viendo unos resultados increíbles pero están maravillosos y como va a quedar al año al año que está presión y doctora y el cuidado como si como el cuidado como herida dura cuánto tiempo yo te diría que ya la semana está perfecto con este procedimiento cierra muy rápido el área donante cicatriza súper rápido de hecho los pacientes al quinto día pueden estar en el gimnasio pueden hacer sus pesas y ya la semana yo le permito hacer ejercicio cardiovascular es decir que el reposo es de cuántos días mira el reposo relativo son 48 horas a las 48 horas puede reintegrarse a sus actividades cotidianas tipo oficina 5 días para ejercicio tipo pesas y 8 días para cardiovascular y demás luego hay un tema con el sol que recomiendo no exponerse al sol los 3 primeros meses pero puede estar en el sol solo que te tienes que colocar una gorra un sombrero para que no se manche el cuero cabelludo porque además colocar este protector solar no aplica porque hay una herida allí al inicio se podría colocar protector solar tres semanas después pero lo ideal es cubrir con una gorra o un sombrero bueno doctora nosotros aquí en Conectados nos sumamos a esta campaña Fight The Fight para que nuestros dominicanos se coloquen siempre manos seguras creo que la salud es lo primero es la prioridad salud física mental y espiritual y caer en manos inapropiadas nos puede traer y lacerar en las tres en la física y en la mental y espiritual así que nos sumamos a esta campaña y esperamos pues que puedan tener toda la información quien quiera nutrirse más donde la puede contactar doctora mira estamos en nuestro Instagram DRA MSM y nuestros teléfonos 809 227 1028 bien doctora muchísimas gracias gracias por acompañarnos y por esta orientación importantísima y valiosísima para todos nosotros a ustedes por habernos acompañado que tengan todos dulces sueños y que descansen nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!